Y hoy tenemos invitada de lujo, así es señores y señores, tenemos una actriz tabasqueña, orgullosamente tabasqueña, que participa en la película Melate Chocolate, una de las que está de éxito en la taquilla y qué mejor que ella se presente. Muy buenas tardes Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida a Grupo Presente Multimedios. Hola, muy buenas tardes, soy Natalia Escobar y sí estuve en esta producción que se llama Melate Chocolate, una película muy romántica, una comedia muy bonita que ha estado pegando y más ahorita que en febrero. Así es algo que nos comentabas igual antes de la entrevista, que generalmente una película mexicana tiene que pasar la prueba de fuego una semana, ¿no? Así es, el primer fin de semana es importantísimo, si cumple el porcentaje la pasan toda esa semana y el siguiente fin es lo mismo y para que una película mexicana dure dos semanas en cartelera es muy importante. Y las que le faltan, diría Alex Lora, ¿no? A la película porque la verdad está bonita, es una comedia romántica, como el señor Osvaldo Benavides. Benavides, ajá, y Carla Sousa. ¿Qué te pareció trabajar en esta producción de repente? Pues, uno no sale de aquí, que si se va nada más a grabar un videojoma acá al parque Tomás Garrido, un video de Carmito, pero tú estás en grandes ligas ahí en el DF, platícanos cómo se siente trabajar en esta producción. No, claro, todo es importante, desde lo que se hace aquí en Tabasco como también se hace en el DF, pero fue la experiencia muy importante para mí, es mi primera película, mi participación es muy pequeña, pero pues le agradezco mucho al director que me ha dado la oportunidad. Todos los actores y la producción, muy amable, muy sencillos, las cámaras, las grúas que se utilizaron, todo el vestuario, fue muy importante y muy padre conocer. Muy bien, platícanos cómo te dispones a ir al Distrito Federal, pues a meterte de lleno en la carrera de actuación, cuánto tiempo llevas radicando allá, sabemos que eres de Cunduacán, pero ya nos vas a explicar cómo está tu historia de Cunduacán, Villahermosa, ¿no? Oye, bueno, me asentaban en Cunduacán, pero he vivido toda mi vida aquí en Villahermosa. Y bueno, a los 19 años, cuando salí de la prepa, decidí dedicarme a esto profesionalmente. Ya aquí en Tabasco había estado en Gaitán Instituto desde los 17 años haciendo obras de teatro y a los 12 años fue mi primera obra de teatro, que fue una que se llamaba Anita la huerfanita, creo que ya muchos lo conocen, y yo era Anita. Me decido a ir a los 19 años, termino mi prepa y digo, no, pues voy a probar suerte. Y estoy ahí desde esa edad hasta ahorita, hasta los 26 años, que estoy tomando un break aquí en Tabasco con mi familia, pero no lo dejo de todo. Sigo yendo a casting, sigo en contacto, sigo mandando fotos, porque pues a esto me dedico, es mi profesión. Y aunque tienes este break, estás dando clases aquí en Tabasco. Ah, claro, sí, estoy dando clases aquí a niños en Gaitán Instituto de Arte, y es una experiencia también muy interesante, nunca había sido maestra y de los niños se aprende bastante, muchísimo. Y aprovecharme para dar el saludo a Rui, a don Daniel, a doña Vivi, que pues ellos tienen unas grandes academias aquí, pues en las que se han visto varias generaciones y de ahí pues has surgido tú también, ¿no? Claro, yo les mando muchos saludos, les agradezco mucho la enseñanza que me han dado, porque eso me preparó para estar en el DF y enfrentarme a esta carrera que es complicada. Bien, ya estando en el DF, ¿con quiénes te ha tocado trabajar o quiénes te han dado clase? Bueno, he estado tomando talleres en Casa Azul, que es la escuela de Argos, la que ha hecho Sexo, Pudor y Lágrimas, Mirada de Mujer, que es una escuela muy buena. He tomado clases con un actor de cine que se llama Eduardo Royuelo. He tomado clases con Rosa Ora Vichir. Bueno, es una lista con Mauricio García Lozano, que es un director de teatro muy importante en el DF. He estado en la escuela de Luis Felipe Tobar, tomando clases con él y con otras personas. También estuve en la escuela de Reyes Espíndola. Estuve en una escuela muy buena, que es el Instituto Ruso-Mexicano. Tomé un taller de monólogo con Tatiana Olhovich. Y yo creo que ya, en el DF, tomando clases, eso es así. Ah, bueno, y Joaquín Wissner, que tomé un taller con él de cine. Oye, algo padre, igual que nos comentas, que te topas de repente, pues, más tabasqueñada, ¿no? Muchísimos tabasqueños allá buscando trabajones, estoy estudiando. ¿Crees que aquí en Tabasco ya es necesario o que se fortalezca la cuestión de cine? Porque vemos que hay muchos talentos y tienen que viajar al DF para buscar esas oportunidades. Ya tenemos muchos productores, tenemos chavos que pueden escribir. Podemos hacer en alguna, quizás no en una industria gigante, ¿verdad? Pero algo avanzado en cine. Creo que tienes toda la razón. Hay muchas jóvenes que escriben, que les gusta producir teatro, cine, cortometrajes. Y aquí no tenemos escuelas de cine preparadas para eso, con el material. Y conozco muchos amigos que, de hecho, radican aquí y les gusta todo esto. Y creo que sería una gran oportunidad para los tabasqueños de poder ejercer esto. Que es arte, es... hace crecer a las personas como seres humanos. Entonces, creo que sería una gran oportunidad para todos. Muy bien, Natalia, pues, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la invitación, de que te hayas tomado la molestia de venir al Grupo Presente Múltiplo, sabiendo de que estás de vacaciones, estás de unos días de relax. Pero bueno, algo que quisieras decirle a todos los chavos que tienen este sueño, las ganas también de buscar ese objetivo de estar en cine, en televisión. ¿Qué les podrías decir a ellos? Bueno, primero, gracias a ustedes por darme la oportunidad de venir también. Y pues lo que le puedo decir a todos los chavos que aman esta carrera y profesión, porque es una profesión como cualquier otra, que lo intenten, que nunca dejen de intentar y que logren... todos los sueños se pueden cumplir de alguna manera, siendo... resistiendo en lo que quieres y luchando. Perfecto, pues, aquí está Natalia Escobar, un talento tabasqueño que próximamente nos va a dar la sorpresa. Ya verán, una de las producciones que se siguen haciendo en el DF, pero ya nos comentarás después. Sí, si Dios quiere. Exactamente, pues, muchas gracias por venir.